A este hombre se le conoce como Johnny. Esta esquina es un lugar de trabajo. Nadie aquí puede hacer negocios sin su autorización. Y este hombre consigue cualquier cosa que usted se imagine. Johnny es el líder de esta banda. Y todas las personas que se la pasan en esta esquina del boulevard de la avenida central tienen algo que ver con él. Si usted camina por la avenida central lo verá como un vendedor de habanos. Común y corriente. Pero vea el negocio que esconde. No, 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 no. No, 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 no. Bien, licenciado. Ok, entonces lo voy a dar afuera ahí a los cinco minutos. Gracias por ver el video Por ese motivo lo bautizamos el rey del vicio Su objetivo principalmente son los extranjeros Él se acerca con el timo de venderles un habano Luego aprovecha ese acercamiento Y le ofrece a las personas conseguirles cualquier vicio que ellos quieran Por ejemplo consigue mujeres menores de edad droga, viagra y también diazepam Johnny tiene un hombre de confianza y ese es... Este colombiano, entre los dos concretan todos los negocios ¿Cómo trabaja Johnny Tortas? Con un actor le compramos una caja de habanos muy finos para ganarnos su confianza ¿Qué quiere? ¿Solo una caja? La caja, sí, solo una caja Así así, pasele el precio en realidad Dígale que usted quiere ganarse algo o no No, 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 es que me interesa No, no, es que es amigo suyo Lo primero que nos dimos cuenta es que su inglés es muy bueno Tan solo mencionamos que la noche estaba muy fría Y él respondió de esta forma Tengo una muchacha amiga mía que ella es muy, muy, muy guapa Es muy guapa, es jovencita, delgadita, bonita, bien, bien presentada Ella ahorita están desamparados Ella tiene que pagar el taxi para irse para acá y luego el taxi para irse para allá Ella dice que yo a él le dije dos horas no hay ningún problema Entonces ella me dice que si le da por un menos de 60 años se viene Y a poco le falta súper, pero es un culo O sea, cuando la va a ver suena muy camerenita, bonita, delgadita, simpática Bueno, tiene todas las cosas Este rey de los vicios invitó a un bar mientras esperábamos la mujer que nos ofreció A él le tomo su mano, a él, a él, a él Al principio tuvo un poco de desconfianza Sin embargo decidió confiar en nuestro actor Y nos comentó todos los detalles de cómo él maneja su negocio También nos pidió que lo pusiéramos a prueba Nos dijo dónde es que consigue a todas sus mujeres Incluso nos ofreció algo que ni siquiera nosotros nos esperábamos Pero todo esto se lo vamos a mostrar en nuestra próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!